república antes de terminar este año que ha sido sumamente emocionante para república live tenemos aían rodríguez ahí donde se lo ven tranquilo calmo es un corredor podría ser un piloto de fórmula cuatro eso es como yo no sé de 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 carreras ahí iré haciendo alguna pregunta que por más tonta que suene me puedes corregir no hay problema y si ustedes tienen alguna pregunta